Se definió hoy reiterar a fines de este año ese beneficio para las jubilaciones de menor valor que es la canasta de fin de año que va a otorgarse a unos 150.000 jubilados con un valor similar al que se venía dando ajustado por el IPC. En el acuerdo definimos que el 3 de noviembre se va a instalar la comisión de expertos, ya están designados, ya está el decreto que establece el funcionamiento y por lo tanto ese día comienza la actividad de este grupo de expertos que va a presidir el doctor Rodolfo Saldain y que tiene por objeto una primera etapa de diagnóstico de la situación y una segunda parte que va a tener que ver con la propuesta, con el objetivo de que a mediados del año que viene tengamos un proyecto de reforma para ingresar al Parlamento. ¿Cuál va a ser el régimen de trabajo de esa comisión? Va a ser muy intenso, sin duda, es un trabajo que además con los plazos perentorios que estableció la ley, 90 días para el diagnóstico, 90 días para la propuesta, aunque permite alguna prórroga, de todas maneras es un trabajo muy exigente, como ustedes saben va a ser un proyecto que en principio tiene por objeto una reforma integral que implica analizar la realidad no solo del BPS, sino de las cajas para estatales y de los servicios de retiro del sector público, por lo tanto hay un trabajo muy importante por delante. Es claro que hay una situación que puede impactar en los puestos de trabajo, en los seguros de paro, en fin, así que por cierto vamos a estar presentes y acompañar el análisis, la reflexión y las eventuales medidas que se puedan tomar. Acá no hay vuelta, hay una situación de salud que siempre tiene que ser prioritaria y como dijo bien el Presidente de la República ayer, eso implica que va a haber una temporada turística con muchas restricciones, entonces eso tiene un impacto sobre los puestos de trabajo, es una actividad que es muy intensiva en contratación de personas, en mano de obra, yo creo que va a haber actividad turística, pero centrada en el turismo interno, es decir, en los uruguayos, y bueno, hay que tomar las medidas que corresponden.